Música Sin mentiras Música Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Música Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Música Música Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero Música Música Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Y ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Música 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 Música